Visitamos las instalaciones de Volkswagen con todos los protocolos de seguridad para conocer un poco más de la T1 Allspace con Augusto Pérez y ahora qué novedades nos trae el nuevo T1 Allspace Vienen tres versiones, la versión de entrada es el Trendlight, la Intermedia el Comfortlight y el Highlight La que estamos ahorita apreciando es la versión Highlight con un motor 2.0 con 180 caballos y 320 metros de torque Lleva tres filas de asientos, son siete asientos en general El espacio que tiene la banqueta del asiento posterior, el del centro, es posible correrlo de tal manera de que permita mayor espacio en la parte posterior o también que usen la misma segunda fila El respaldar se puede reclinar dándole mayor comodidad a los ocupantes El punto acá a destacar es el tema de la seguridad, seis bolsas de aire con sistemas de ABS, con SP, todo el paquete de seguridad de los software de seguridad como la ESR, el EDS, son una serie de software que van a ayudar en distintas situaciones de la conducción hay algún asistente que te vaya a ayudar, ya sea al frenar, al acelerar o al girar en curvas te vas a asistir dándole una completa seguridad durante la conducción a mí, en este caso pues al usuario Quiles Access, el manejo o el ingreso al vehículo sin la llave, también es otra de las cualidades que tiene se puede aperturar incluso también las lunas simplemente con el dedo porque ya es necesario usar la llave Asientos de cuero, en el caso del Highlight, con lo que es el Active Info Display, el cuadro de instrumento digital una pantalla de contenimiento de 8 pulgadas con todos los ajustes necesarios, configuraciones personalizadas para lo que quiera el cliente, también es posible conectar los teléfonos Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link tanto el Comfort Light como el Highlight que son motor 2.0, el usuario puede también adaptarla fuera al terreno seleccionar la función adecuada de tal manera de que el vehículo se va a comportar de acuerdo al terreno donde vas a ir ya sea si estás en nieve o quieres un manejo deportivo o un manejo normal, también es posible ver imágenes, fotos a modo de álbum virtual, van pasando las imágenes uno a uno, incluso las imágenes se pueden ampliar, se pueden reducir pueden revisar el estado del vehículo, diferentes datos como el consumo, como la autonomía si hay una rueda de repente que está pinchada, que va anunciando en el mismo sistema en el caso del aire acondicionado, acá hay algo muy importante a resaltar este tiene tres zonas, piloto, copiloto y la parte posterior y las tres zonas pueden ser configuradas, puedes regular las temperaturas dependiendo del gusto de cada persona viene el air care, tiene un filtro especial, van a ver cómo el sistema empieza a depurar es un filtro que absorbe las sustancias alérgenas, las que ocasiona justamente estas alergias de muchas personas va limpiando, va depurando, de tal manera que tienes un aire acondicionado mucho más limpio dentro del habitáculo esto es el air care o filtro especial, filtro para aire acondicionado además ya no tienes la palanca de freno de mano convencional, sino tienes una tecla de freno electrónico más la función auto hall, con esta función auto hall el usuario va a poder detener el vehículo puede hacer una pendiente, arriba hacia abajo, en línea recta, incluso en el caso de tráfico intenso en vez que estés pisando el pedal en el freno, estando con la función auto hall se detiene el vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!